Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida